Hola cotidianos, es un gozo estar con ustedes nuevamente, les vengo a traer el tiempo en Hechos Ecuador. Comenzamos con nuestro amado Chone. Amanece con 30 grados centígrados, cielo parcialmente cubierto, mínima de 31 grados centígrados, viento del suroeste de 10 a 15 kilómetros por hora. En la noche, 20 grados centígrados, nuboso, mínima de 20 grados centígrados, viento del suroeste de 10 a 15 kilómetros por hora. Quito. Amanece con 20 grados centígrados, tormentas eléctricas, máxima de 20 grados centígrados, viento del noroeste de 10 a 15 kilómetros por hora con 90% probabilidad de lluvia. En la noche, 9 grados centígrados, chubascos, mínima de 9 grados centígrados, viento del este variable con 50% probabilidad de lluvia. Guayaquil, 31 grados centígrados, cielo parcialmente cubierto, máxima de 31 grados centígrados, viento del sur suroeste de 15 a 25 kilómetros por hora. En la noche, 21 grados centígrados, cielo prácticamente cubierto, mínima de 21 grados centígrados, viento del suroeste de 10 a 30 kilómetros por hora. Cuenca, 20 grados centígrados, tormentas eléctricas, máxima de 20 grados centígrados, viento del noroeste de 10 a 15 kilómetros por hora con 60% probabilidad de lluvia. En la noche, 10 grados centígrados, chubascos a primera hora, mínima de 10 grados centígrados, vientos del este al noroeste y variable con 30% probabilidad de lluvia. Loja, 20 grados centígrados, tormentas eléctricas, máxima de 20 grados centígrados, vientos del este de 10 a 15 kilómetros por hora con 80% probabilidad de lluvia. En la noche, chubascos a primera hora, 11 grados centígrados, mínimo de 11 grados centígrados, viento del sur, sur, este variable con 40% probabilidad de lluvia. Ambato, 19 grados centígrados, tormentas dispersas, máxima de 19 grados centígrados, vientos del sur, suroeste de 15 a 25 kilómetros por hora con 40% probabilidad de lluvia. En la noche, 10 grados centígrados, chubascos a primera hora, mínima de 10 grados centígrados, vientos del sur, suroeste de 10 a 15 kilómetros por hora con 30% probabilidad de lluvia. Esto fue todo por hoy amigos, fue un gusto estar con ustedes, nos vemos con más del tiempo en Hechas, Ecuador. Gracias. 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 Gracias.